Cómo poner o quitar subtítulos en la televisión Samsung Super fácil Aquí entramos en la casita De aquí nos vamos a la esquinita izquierda En la tuerquita de configuraciones Arriba se nos desprenden varios atajos Nos vamos hasta acá donde dice subtítulos Apagado o encendido, en este caso yo lo tengo apagado porque no me gustan los subtítulos Si usted quiere poner subtítulos le dan en encender Y empezarán a aparecer los subtítulos de toda la programación que usted esté mirando Sea fútbol, novela, película, lo que usted esté mirando, caricatura Si su televisión por default ya trae los subtítulos y a usted no le gustan, no los quiere Pues hace el mismo procedimiento, se va a la tuerquita Y se va en los atajos rápidos Y se va hasta donde dice subtítulos Y va a venir por default encendido Usted nomás le pone con el círculo de su control remoto Le da click y los apaga Espero que les haya servido esto o les funcione Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!